¿Qué significa esta elección de profesionales del derecho? Y, por supuesto, ¿quiénes son los que forman parte de esto? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Carlos? Te agradezco la invitación. Es un placer estar en este medio. Bueno, para el lunes 5 de 8 a 13, los colegas de San Juan. Estamos matriculados, asistimos a un evento muy importante, un evento de la Constitución. La Constitución de la provincia le otorga a los abogados la representación de dos lugares en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es una entidad que elige a los jueces y es de suma importancia. Y, bueno, esa es la importancia que tienen el lunes que vienen estas elecciones. Va a ser en el foro de abogados, en el horario que he dicho, y todos los colegas tienen que hacerse un tiempo, porque el tiempo es difícil, y va a ser una elección rápida, de 8 a 15, para ir y votar. Estamos deseosos de que todos voten y, bueno, que vayan al Consejo de la Magistratura aquellos colegas que son más votados. Consejo de la Magistratura que está integrado por 12 abogados, el Ministro de Gobierno... El Ministro de Gobierno, un representante del Ejecutivo, un representante de la Legislatura y un representante de la Corte de Justicia de la provincia. Así está constituido. Estos cinco miembros funcionan para elegir los jueces. Nuestra objeción ha sido de toda la vida al Consejo de la Magistratura. Allí no hay elecciones de oposición y antecedentes. Debe existir examen de mérito aquellos colegas para que accedan a la Magistratura. La situación política de la Cámara de Diputados no se puede soslayar. Allá tiene que ser una decisión política la tomada aquí en él. Pero la terna que sale de nuestro Consejo de la Magistratura tiene que ser una terna de los mejores. Y no se está realizando esto. Nosotros, desde el Fondo de Abogados, hace muchos años, elaboramos un proyecto de ley, que fue ley posteriormente, en la que se tomaba examen de oposición y antecedentes a todos los colegas que querían acceder a la Magistratura. Esta ley fue dejada sin efecto en el gobierno del ingeniero Gioja y hoy creo que es necesario y es entendible que se cumpla con la Constitución eligiendo jueces del Consejo de la Magistratura o candidatos del Consejo de la Magistratura a los efectos de que sean los mejores. También nosotros los acordamos de un gran abogado que fue miembro del Consejo de la Magistratura que fue el doctor Antonio Llovera. Aquel profesional que todavía está con vida, pero ya tiene algunos años, elaboró un reglamento del Consejo para que funcione este sistema que yo propongo. Nunca lo miraron con buenos ojos y lo dejaron de lado. No es muy complicado. Es que todos los colegas sean candidateados, pero con un concurso de oposición antecedentes, que esto para nosotros es fundamental. Bueno, y ese ha sido el debate que se va dando muchas veces y a propósito de eso se han producido algunas rispideces, ¿no? Porque naturalmente hay que evitarlas. Yo creo que ya... Pero desde luego, hay que evitar todas las rispideces. Nosotros tenemos una vida institucional muy rica, muy folclórica, si se quiere. Desde la década del 80 hay elecciones todos los años y más de una elección, desde luego. Y un juicio, consejo de la magistratura cada cuatro años y presidente o vicepresidente alternado. Siempre lo hemos hecho en buena forma. Siempre hemos salido a elegir los mejores, los colegas que más queremos. Bueno, en esta oportunidad hemos tenido algunos inconvenientes. ¿Qué vamos a tratar de desarrollarlo y seguir hacia adelante? Bueno, doctor, también como fuiste presidente del foro, me gustaría preguntarte otros aspectos que tienen que ver con la vida judicial de la provincia. Creo que las expropiaciones y esta mega causa que está en trámite, que lleva 13 años, ya empiezan a tener antigüedad las cuestiones litigiosas. Y creo que esto no toma decisiones que creo que alguna vez las hemos hablado y que tienen que ver con la prescripción. Bueno, es una causa muy delicada, muy delicada, desde luego. Está ventilándose en este momento. Hay muchos intereses y opinar por opinar desde afuera porque uno no la conoce profundamente. Lo que sí digo yo, dos cosas. No puede demorar tanto. No es justicia cuando existen tantos años, tantos años, qué testigos van a ir a declarar, qué pruebas se van a rendir allá. Es un problema en tiempo que demoró. Algunos le echan la culpa a los colegas que lo dilataron, pero una u otra cosa se dilató demasiado. Se han perdido tomos en el expediente y eso es muy grave. Me parece que no debe ser así. Pero la otra cuestión que yo digo, no puede haber juicios de esta categoría en la que determina la imprescriptibilidad de las expropiaciones. Las expropiaciones deberían tener un tiempo de prescripción. Es decir, si a los 20 años el Estado tiene la posesión del inmueble, chau, no puede nadie ir a pedir nuevamente que lo pague el Estado o paga alguna sola vez, esa vez ya prescribió. Tiene que ser reclamado en tiempo oportuno. Y aquí se complicó todo, fue por la expropiación del Parque de Mayo, que hacían más de 60, 70 años que había sido expropiado. Y en la década del 2000, más o menos, 2005, 2010, cuando empezó este juicio, querían cobrar de los herederos expropiación del Parque de Mayo. Una cuestión, mire, más de 60 años que tenía ocupación el Estado del Parque de Mayo. Una barbaridad jurídica que tiene que resolverlo. Es por un vacío jurídico, esto se maneja por jurisprudencia. Debe haber una ley que diga, a los 5 años prescribió, a los 10 años prescribió, a los 20. Pero debe haber un término justo y preciso para la prescripción. Y salta a la vista. Y salta a la vista el problema que se plantea con estas cuestiones. Así que no tienen, que hay un vacío jurídico, desde luego. Y naturalmente, ¿no? Cuando uno advierte, estábamos marcando 13 años que ha pasado de este juicio, el mismo sistema judicial y parlamentario, porque también fue a la Cámara de Diputados, se fagocitó un juez, que fue Carlos Márquez. Sí, una lástima, una lástima, una lástima. Para mí fue totalmente político la situación de Carlos. Para mí, lo de él, fíjese que él tenía, no sé si todo, pero la mayoría de los fallos del doctor Carlos Márquez fueron confirmados por Cámara. Y él fue el juez que, instituido por un... Por haber hecho bien las cosas. Por, quizá haber hecho... Yo no estaba de acuerdo. La institución falló como corresponde, desde luego. Para mí, yo no estuve de acuerdo en lo que le pasó a Carlos Márquez. Es una desgracia, realmente. Pero, bueno, esto estuvo allí. Y la institución de juicio y enjuiciamiento, que funcionó. Pero, claro, yo no estaba de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo. José Luis, ya en el plano estrictamente político, ¿no? Tenemos ahora de vuelta un sistema de paso. También antes tenía... Ahora tenemos ley de lema. Teníamos paso. ¿Cuál es el análisis que vos tenés? Porque esto apareció en el mes de diciembre con esta innovación. Y el Ejecutivo derogó las leyes de lema porque no le venía bien. Ahora deroga las pasos porque tampoco le vienen bien los tiempos. Me parece que así no corresponde. Las reglas deben ser claras y cumpliendo con la ley. Un año antes de la elección deben tener las reglas totalmente adecuadas para que la gente sepa cómo debe votarse. Va a haber inconvenientes. Se ha judicializado. Se ha judicializado. Y es una lástima que tenga que la justicia meterse en la vida política de la provincia o de la nación. Pero, John, si usted me pregunta, che, ¿le parece las pasos que andan...? Mire, las pasos me parecen muy caras para los partidos como el nuestro que tenemos que nosotros poner la plata tantas veces. Nos cuesta muchísimo participar en la vida política de la UCR. Lo hacemos. Yo no estoy de acuerdo porque las elecciones las pueden tener las internas, los partidos políticos y los partidos políticos proponer sus candidatos. Con esta la paso, un tercero de la calle puede venir a ponerte tu candidato a gobernador porque votan todos en estas elecciones. Así que yo digo que las reglas deben ser claras con la anticipación suficiente para que toda la sociedad sepa qué debe votar y no hacer un cambio de sistema tan pronto a las elecciones. Claro que sí. José Luis, bueno, muchas gracias por estar con nosotros y la invitación para el lunes que viene. Para mí es un gusto y estoy totalmente agradecido de la invitación, Carlos, y desde luego yo estoy a tus órdenes. Bueno, y recordarle para el lunes a los matriculados que vayan a votar. Hay que recordarle que a los colegas el lunes tienen que ir a votar de 8 a 13 para elegir los mejores candidatos al Consejo de la Magistratura y al libro de juiciamiento. Muchas gracias. En el próximo bloque vamos a hablar con el arquitecto cocinero. Jorge Cocinero nos va a hablar porque en su calidad de titular de ACODEPAS, una institución que defiende el patrimonio de la provincia de Sahuatl. Ya venimos. ¿Te enteraste que la muna empezó a reparar las veredas del microcentro? Vení que te cuento un poco más. Todos los días transitan el capital más de 200.000 personas. Es por eso que realizaremos una reparación histórica en las veredas. Arreglaremos más de 5.500 metros de vereda. En el cuadrante de Avenida Libertador, Avenida Rioja, Avenida Córdoba y Calle Catamarca. En total son 140 cuadras de microcentro. Reemplazaremos y colocaremos a nuevo 2.136 tapas de arbolado, fabricadas a medida según el tamaño de cada árbol. Arreglaremos más de 100 rampas de accesibilidad y más de 1.000 metros de cordones.